El enemigo ecuatoriano está la salida, contraataque, más largo en esta oportunidad, ahora con Mena, Mena todavía en cara a la marca de Sierra Alta, lo dejó en el camino, la va a levantar y si la levanta cantamos el gol, lo bailó, la levanta, cayó, golpe de cabeza, sacó a Pervis, tiene el gol, le pega el gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiene el gol, tiene el gol anticipado, llega, si la levanta no canta, cayó, llegó, ahí está el gol de mi patria, de la tuya, de la nuestra, de mi patria querida, ahí está, está ahí el país, está ahí el Ecuador, qué griterío, uno por Ecuador, cero para Chile, infla la red, formidable, notable, en esta llegada, desde, desde que arrancaba, estaba el aroma, el aroma del gol, aquí en este redujo, cuando se cumplían nueve minutos, el primer tiempo, llega el gol, Ecuador, Ecuador, se abre el mercador, la tricolor, tiene uno, Chile cero, una buena recuperación en la mitad de la cancha, perfecto, Franco, largo para Mena, que le gana el mano a mano Sierra Alta, no se aloca Mena, controla, levanta la cabeza y mete un muy buen centro pasado con la pierna izquierda, para Pervis que llegaba solo desde el otro lado, el control perfecto, le queda precisamente para la pierna izquierda, y un remate cruzado, buenísimo, abajo, lejos totalmente, un caso para ese, en busca del balón, no dejar que Chile maneje el balón, creo que Ecuador, los primeros minutos, sufrió en el aspecto que entregó el balón, después cuando agarró la pelota, empezó a jugar, y tiene esas triangulaciones, Mena, Jeremy, Franco, debordando, llegando por derecha, entonces, creo que ahí, cuando Mena recorre hacia adentro, levanta la mano, tu piñal, le dice, tíramela, y Mena lo buscó, la verdad que es ideal, 15 minutos, tranquilo, hay que seguir de la misma manera. Está ganando el seleccionado ecuatoriano de fútbol, hombre que intercepta, conecta con golpe de cabeza, llegó para la marca Franco, clave en la salida Franco, en esta oportunidad, se impone el elenco compatriota, jugada por aquel lado de Edu Vargas, Vargas, ¿para quién? Para el hombre que juega en el balón, y este gane de él. Con amor, siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano solo. Ataque Ecuador, la segunda, llegada ahora Caicedo, ahí está, gol, gol, que gol, ahí está Catar, Catar a la vista, histórico, Caicedo, que poca, que repetida, que llegada, fenomenal, espectacular, gol para Ecuador, cero, cero para Chile, ahí está, que triunfo del elenco compatriota. Gol, tricolor querida, carajo, Ecuador, anota la segunda, estamos en Catar, anota Caicedo, en los minutos adicionales, la tricolor tiene dos, Chile cero. Y escribiendo historia, Moisés Caicedo, la joya, el chico insignia, el que empezó este recambio generacional, el que le dio la confianza a todo el país, para empezar a apostar en esta generación sub-23, él lo define en Chile, un partido que debería ser de cuatro, de cinco a cero, muy buena recuperación de Ayrton, da el apoyo correcto el Cuco Angulo, y después toda la confianza de Moisés. Fuera del área, con marca encima, remate que vence a Bravo, y triunfo ecuatoriano. Fenomenal, espectacular, señoras y señores, en la noche de hoy, juega la Condi Blu, te lo detallamos, la sensación, el sentimiento, la gente aplaude, reconoce plenamente lo que ha ocurrido allá, el público chileno, está ganando el elenco ecuatoriano, arriba, aquí está, Condi Blu, Arboleda, llega al terreno de juego. Chile, grita al hombre, grita, lo festeja, lo bocinazo, goles de, que, que, cañazo, el de Stupiñani, el de este Moisés Caicedo, espectacular, indescriptible, sencillamente, dos para Ecuador, cero para Chile, Roberto. Esto se brúe a nivel nacional, Salinas Santelena, celebra todo el Ecuador, los 17 millones de ecuatorianos, no hay nada más, ecuatoriano, que alentara la selección, con tus manos bien puestas contigo, cada selección desde toda la vida, menos oficial, te oficial, de la tricolor, la selección va a conquistar esas leyes militares, como las buses y camiones, chébron de ellos, para conquistar el camino, X-Pan ha excluido, descrita y reduce la fase de incógnito, oficina, cosecha cabrones más grande, mejorando tu rendimiento, y rentabilidad con X-Pan, te felicitamos por tu perseverancia, por demostrar siempre que eres el número uno, como el X-Pan.